Bienvenidos al canal. El día de hoy continuamos con nuestro curso de tintes y coloración y hablaremos sobre la coloración global. Hablamos de coloración global cuando aplicamos un tinte en todo el cabello. Tenemos diferentes técnicas según las necesidades de nuestro cliente. Así podemos tener dentro de la coloración global la coloración temporal, semi permanente y permanente. El día de hoy hablaremos de la temporal y semi permanente. Comencemos con la coloración temporal. Este tipo de coloración es muy sencilla y para llevarla a cabo solamente necesitaremos un peine de corte o de púa, guantes y un delantal o chaleco protector. Lo primero que hacemos es la protección del cliente. Luego lavamos el cabello y quitamos la humedad con una toalla. A continuación aplicamos el cosmético llevándolo muy bien por todo el cabello y masajeándolo. Para esto nos podemos ayudar con el peine de corte o de púa para asegurarnos de que esté en todo el largo capilar. En cuanto a los cosméticos, para este proceso la espuma es la más fácil de aplicar. En el caso de las lociones tenemos que aplicarlas con cuidado teniendo en cuenta que debemos cubrir bien por si hay caída del producto. Veamos ahora coloración permanente. Para realizar este proceso necesitaremos guantes, un protector para la piel, un delantal o chaleco protector, un cepillo plano, un bol o coctelera, una paletina, una probeta, peines que pueden ser de púa o de corte y un aplicador. Para comenzar brindamos protección al cliente y luego lavamos el cabello y quitamos la humedad con una toalla. Debemos cubrirnos con un delantal y ponernos nuestros guantes y si es necesario podemos aplicar crema protectora en el contorno. Para hacerlo debemos seguir los siguientes pasos. Debemos hacer cuatro particiones y aplicar el tinte en el cerco con cuidado de no manchar la piel. Luego con un peine de púa abrimos rayas desde el frontal para atrás. Vamos aplicando con una mano el tinte desde la raíz a las puntas y con la otra mezclamos como si fuera un champú. Luego de esto dejamos reposar de 20 a 30 minutos de exposición y luego de este tiempo debemos aclarar hasta que el agua salga limpia. Por otro lado si hacemos el procedimiento con bol y paletina después de hacer las particiones debemos aplicar el tinte de raíz a puntas impregnando el cabello con el tinte. Lo peinamos muy bien y dejamos actuar de 20 a 30 minutos tras lo que debemos aclarar el cabello hasta que el agua salga limpia. En el caso de los tintes tono sobre tono estas técnicas son similares a las tintes semi permanentes ya que los podemos aplicar con bol y paletina o con botella aplicadora pero la diferencia es que lo hacemos en el cabello seco y sin lavado previo. El tiempo de exposición en el tono sobre tono es de 30 minutos y después realizamos el lavado capilar. Y es de aquí estas sencillas pero importantes recomendaciones sobre la coloración global. En el próximo capítulo hablaremos sobre la coloración permanente así que los esperamos. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro youtube activando la campana de notificaciones de nuevo vídeo y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.